Ven conmigo Simón, Jacobo, vengan conmigo Pedro, dejen esa red y vengan conmigo Tomás, Mateo, deja lo que estás haciendo y ven conmigo Simón, Simón, Jacobo, vengan conmigo Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en la dulce De nuevo a esa mujer, a ver ustedes cuatro, vengan conmigo, paren fe Vámonos, cállate tú, cállate, vamos, vamos, vamos Camina, a ver ustedes, ahorita ve si te vas a salvar, vamos, apúrenle ustedes, vamos, vámonos, rápido Señor, aquí te traemos a esta mujer que ha sido sorprendida en el acto ¡Es una dulcera! La ley de Moisés dice que esta mujer debe morir a pedradas ¿Tú qué dices de eso? ¡Vamos, castígala! ¡Vamos, castígala! ¡Vamos, castígala! ¡No empiezas a hacer nada! ¡Castígala! ¡Le vamos a dar! Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con alguien Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo Atenten ustedes, que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra ¡Vamos, arrojele la piedra! Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo ¡Castígala! ¡Castígala! Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro Comenzando por los vacíos Hasta que Jesús quedó solo con la mujer Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado Yo tampoco te condeno Vete Y ahora en adelante No vuelvas a pecar ¡Castígala! 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 El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en las sombras les amaneció. Había toda clase de enfermedades y su fama se extendió por toda Siria, de donde le traían endemoniados, epilépticos, enfermos y a todos los cruzados. Al ver a la multitud que los seguía, subió al monte. Entonces tomó la palabra y habló así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, porque se les llamará. Hijos de Dios, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos serán ustedes. Estén contentos y alegres, porque será grande su recompensa que reciban en el cielo. Maestro, todas esas cosas que dices son muy bellas, pero son difíciles de seguir. Además, maestro, este mundo está controlado por unos pocos, y poco podemos hacer, y menos actuando como tú nos dices. Si la sal pierde el sabor, ¿cómo se devolverá? Solo sirve para tirarla, y para que la pisa la gente. Nadie puede ocultar una ciudad, en lo alto de un monte. Nadie enciende un candil para taparlo. Más bien se pone sobre el candelero, para que elumbra a todos los de la casa. La luz de ustedes, debe brillar ante el mundo. Al modo que al ver sus buenas obras, glorifiquen los demás al Padre que está en el cielo. ¿Han oído que se dijo? No cometerás adulterio. Pues yo les digo, que quien ve con malos ojos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ocasión de pecado, saca el interior a lo lejos. Pues más te vale perder un miembro. Que se haya alojado en todo, entero lugar del castigo. Se les dijo anteriormente, que quien repudia a su mujer, salvo en caso de una ilegítima, la endulza el adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada, ya cometió adulterio. ¿Han oído que se dijo? Ojo por ojo, y diente por diente. Pues yo les digo, que no pongas resistencia a lo malvado. Si alguno te golpea la mejilla derecha, ponle también tu izquierda. Si alguien te hace pleito para quitarte la túnica, déjale también el mando. Si uno te fuerza a caminar mil pasos a su servicio, camina con el dos mil. Jesús, maestro, ¿a quién estamos obligados a amar? ¿A los que nos hacen el bien, o a los que nos maltratan? ¿Han oído que se dijo? Amo a tu prójimo, y odia a tu enemigo. Pues yo les digo que amen a sus enemigos, y que recen por los que los persiguen. Así saben hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol, sobre buenos y malos, y hace llover, sobre justos e injustos. Sí, aman. Solo los que los aman. ¿Qué recompensa merecen? También lo hacen los publicanos. Ustedes sean perfectos. Como su Padre Celestial es perfecto. Que los fariseos, los sacerdotes, el bautista y tú, hacen oraciones de diferente manera, pues los hemos visto. ¿Qué es difícil la oración? ¿Qué debemos pedir? Cuando recen, no hagan como los hipócritas, que les gusta rezar de pie en las sinagogas, y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Cuando tú vayas a rezar, entra a tu cuarto, y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ustedes recen, no hagan como los paganos, que piensen que por muchas palabras, serán escuchados. Ustedes recen así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. danos a nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. si perdonan las ofensas de los hombres, su Padre que está en el cielo, les perdonará. Pero si no perdonan las ofensas, tampoco su Padre les perdonará. Todo eso que nos dices acerca de la educación, es lo importante para nuestra vida. Pero, ¿qué te dice respecto a los sacrificios, al ayuno, a las limonas que se nos encomiendan en la ley? Cuando ayunen, no pongan mala cara como los hipócritas, que disfiguran la cara para que la gente vea que ayunan. Yo les aseguro que ya recibieron su paga. Cuando tú vayas a ayunar, perfúmate la cabeza, y lávate la cara. A vos de que tu ayuno, lo vea el Padre Celestial. Cuando vean mi mosna, no anuncien con trompetas, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas, para que la gente los vea. Cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda, lo que hace tu derecha, así tus limosnas se quedarán no juntos. Y tu Padre, que ve los escondidos, te lo recompensará. Maestro, mucha gente de la presente es pobre, pero también hay quien tiene riquezas. Debemos solo tener riquezas. No acumulen riquezas aquí en la tierra. Donde ruen la pulilla. Donde los ladrones abran brechas y te roben. Acumulen riquezas aquí en la tierra. Donde los ladrones no entran y te roban. Donde los ladrones no entran y te roban. Pues donde está tu riqueza. Ahí está tu corazón. Nadie puede servir a los amos porque odiará a uno y amará al otro. Así pues, no pueden servir a Dios y al dinero. Por eso yo les recomiendo que no anden angustiados por la comida y la bebida. Para conservar la vida y por el vestido. Fíjense en las aves del cielo que no siembran ni cosechan. Y sin embargo, el Padre Celestial las conserva. ¿Que todas esas aves por qué se angustian por el vestido? Les aseguro que Nisalumón en su esplendor se vistió como una de ellas. Echa el fuego. Dios los viste así. ¿No los vestirán mejor a ustedes, desconfiados? En conclusión, no se ajusten pensando en qué comeremos. ¿Qué beberemos? ¿Y con qué nos vestiremos? Su Padre que está en el cielo sabe qué necesita. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas se les dará por añadidura. Así pues, no se ajusten pensando por el mañana. Porque el mañana se ocupará de sí. Hermanos, vayamos a casa para descansar. Llamayan a nuestro Padre Celestial. Nos permitirá anunciando el Evangelio. Llamayan a nuestro Padre Celestial. Llamayan a nuestro Padre Celestial. Llamayan a nuestro Padre Celestial. Así que estamos a seguir lobo. Gracias por ver el video